¡Suscríbete al canal! Yo soy Gerardo Vázquez, actor de doblaje, tengo 35 años de carrera y algunas de las voces que yo hago son Escanor de Los Siete Picados, hago a Nick Fury, Megatron, el narrador de Pokémon, hago a Meowth en Pokémon, Stan Smith, el Dr. Weaver de Grey's Anatomy, el Dr. Heaver de Los Simpsons, Skinner en Los Simpsons y bueno, muchos, 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 muchos personajes. Creo que todos los personajes son muy importantes, todos los personajes tienen una historia particular que por supuesto te cuesta de repente llegar a eso, pero bueno, pues es trabajo del director, de la producción y todo, que nos expliquen bien cómo es para poder alcanzarlo. Para mí, la verdad, creo que podría decir, trabajar justo en cosas de anime, en el caso de Pecados Capitales, fue difícil sabiendo que era un producto importante, como lo que nos explicó el director. Y bueno, que eso nos haga viajar y llegar a lugares como estamos aquí, entonces era una responsabilidad que quedara muy bien. Creo que tener esa responsabilidad en las manos es muy difícil. Claro que, como dice Mike, cada personaje tiene su dificultad, pero creo que uno de los personajes más complicados por la interpretación, dos, uno es Meowth, por la caracterización. Hacer la voz así de Meowth, de ágale, jaleo, vamos por ese Pikachu. Y también Escanor en sus dos facetas, cuando es todo chiquito y tímido y pequeño y de pronto se convierte en Escanor. O sea, interpretación es padre. Fíjate que la verdad es que la pandemia no nos detuvo en el doblaje, sino al revés, empezó a haber más trabajo, porque por ende todo el mundo estaba en sus casas. Las plataformas empezaron a necesitar más contenido y la producción creció y el doblaje empezamos a hacerlo a distancia. Hasta la fecha, el 80% de los actores seguimos trabajando a distancia, algo que antes parecía imposible, hoy lo hacemos, y eso ha sido una ventaja y en eso estamos, trabajando a distancia, creo que todos, y haciendo mucho, mucho doblaje, muchas localizaciones de videojuegos, y la verdad es que estamos a tope de producción. Tal vez de las últimas cosas, lo más reciente que nos pueden escuchar, bueno, Attack on Titan, las últimas temporadas, también videojuegos como Far Cry 6, me toca hacer a Dani Rojas. El doblaje es un mundo maravilloso, complicado, maravilloso, cada vez pareciera que se abrió mucho, hay muchos actores nuevos, pero también es un mundo muy cerrado, y ahora es más complicado entrar, porque ya no puedes ir a las salas a reportarte, como antes, que iban los chicos nuevos a hacer salas, como todos lo hicimos cuando estábamos empezando en esto, pero la cosa es que se preparen, prepararse, ahora hay varias escuelas donde se pueden preparar, yo tengo una escuela, Mike es uno de mis maestros, que se llama Homestudio.mx, pero creo que justo el prepararte es la base. Incluso desde aquí podrían estar tomando ese curso, son cursos en línea que se están dando, entonces, pues, no hay limitante para ninguna parte del mundo, y además, como el trabajo nos permite eso a distancia, pueden prepararse y estar trabajando en una industria como el doblaje en México, aquí mismo en Chile, en otras partes del mundo donde se hace. Y mi consejo sería, siempre se los digo, den lo mejor de ustedes, no se limiten, y siempre estén, pues, justo viendo la meta que quieren, y fijen ese punto en su vida, para que lleguen a la meta, y lleguen lo antes posible. Va a haber obstáculos, pero no se caigan. Y si no lo hacen, eso, ¿quién lo decidió? A mí me encuentran como Mike Leal, Leal con doble A, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y bueno, pues, si quieren conocer un poco más de mi trabajo, y un poco más de mi vida, por ahí ando. Yo soy su vida, entonces, si quieren conocer de mí, yo soy Gerardo, guión bajo voz, y también en Homestudio.mx, así nos encuentran en todas las redes. Hola, soy Mike Leal, actor de doblaje, y quiero mandar un saludo a Pagua.cl ¡Pagua.cl! ¡Yo te elijo! Bueno, yo me sigo. Vamos a atrapar a ese Pagua de una vez. ¡Vámonos a... ¡Ay, el sonso! ¡Ahí se ven! ¡Ay, el sonso! ¡Ahí se ven!